Ven y baila a los con A mi laris orquesta La única chicha la y Sabroso Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable que soy yo Olvídame Ya no quiero hacerte daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Y la riso que está Olvídame Olvídame Lo nuestro es imposible Mi corazón tiene dueña En casa ella me espera Por favor no insistas más Olvídame Olvídame Yo no quiero hacerte daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame Por favor olvídame Olvídame Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado ya Quítame Anilard Es un cárcel Byrne Mi hogar Conmercada Náil Y Pobrú Otro Gracias por ver el video.